Estos son los titulares de hoy Casanare, el informativo. Ciudadanos de Yopal celebraron la actuación histórica de la Selección Colombia en el Mundial. Autoridades de tránsito preocupadas por el aumento de inmovilización de motocicletas durante la fecha de restricción. Comunidad de Atocorozal se encuentra estremecida por masacre ocurrida en la vereda Santa Rita. Veedores por el agua potable en Yopal se reunieron para tomar medidas con respecto a nuevo virus en el acueducto. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Hoy Casanare, el informativo, con los hechos más importantes de Casanare y el municipio de Yopal. Hinchas de la Selección Colombia en el municipio de Yopal celebraron la actuación histórica de los dirigidos por José Pekerman. Colombia cerró con broche de oro su participación en la fase de grupos en el Mundial. La Selección de Japón fue la encargada de sufrir la última arremetida del conjunto cafetero, que completó 9 puntos para lograr una actuación histórica en los Mundiales. En Yopal, los hinchas celebraron este nuevo triunfo de la Selección. Dejaron todo en la cancha, se nota que les tiene enamorada acá, mi cheta. Bacano, bacano, bacano. Sí, me parezco muy feliz porque clasificamos y ahora nos dan. Pasamos a la siguiente ronda, esos muchachos los dejan todo en la cancha y Colombia. Los hinchas más pequeños de Yopal están asombrados con la actuación del equipo nacional. Pues es mi primer Mundial y yo estoy muy sorprendido porque Colombia es muy bueno y me gustaría que Colombia pasara a la final y estoy sorprendido. Los más grandes con respecto a lo que será los octavos de final frente a Uruguay. Las expectativas son positivas porque Uruguay es un equipo que viene entrompando, no viene desarrollando buen fútbol. Mientras que Colombia sí lo está desarrollando, muy posiblemente no van a estar con Suárez por la agresión al jugador. Alvarito Pereira no está desarrollando su fútbol por el lado derecho como nos tiene habituados. Cavani está un poco perdido, no ha tenido las oportunidades. Por ahí Lugano está un poco a nivel de medio juego, pero la selección uruguaya va a dar mucha guerra, pero Colombia por el nivel de juego que viene desarrollando, metiendo toda la titularidad, va a salir adelante en ese juego y creo que vamos a pasar a cuartos. La celebración se vivió en calma gracias a las medidas que se tomaron por parte de las autoridades municipales y también al comportamiento ejemplar de los hinchas, quienes con mensajes llamaron a vivir la fiesta del fútbol en paz. Claro que está mal los hinchas, algunos hinchas toman la celebración a mal y se comportan mal, hay mal comportamiento, pero el resto, bien, bien, jugaron bien. Igual quiero decirle, o sea, mi anhelo a todos los colombianos y que celebremos en paz este triunfo, tercer triunfo en Colombia y estamos haciendo historia y vamos para el Maracaná. Fútbol en paz, celebración de todos, grandes y pequeños, con una selección que pone a soñar a todos. Representantes de la veeduría por el agua potable en Yopal estuvieron reunidos con el fin de tomar medidas con respecto a las últimas noticias en la capital del departamento. Con el fin de tomar medidas con respecto a los estudios presentados en días pasados por el contratista encargado de elaborar los planos de la planta de acueducto para Yopal, los veedores por el agua potable para el municipio estuvieron reunidos luego de la visita del delegado de la Procuraduría. Sacamos unas conclusiones concretas. La primera es que los recibos de agua potable que no se está recibiendo en el municipio deben ser asumidos por el fondo de adaptación que será el que va a asumir la responsabilidad del plan de contingencia. Entonces lo que se busca es que ese fondo asuma absolutamente todo el pago de los recibos de la comunidad del municipio de Yopal pues porque no están suministrando agua potable hasta tanto se reciba agua potable pues entonces nosotros nuevamente volvemos a pagar el recibo en lo que respecta al agua potable porque no podemos incluir ahí lo de basuras y los otros temas. Entonces esa es la propuesta que tenemos. La otra propuesta es que para el día 18 de julio se fijó una movilización donde participen estudiantes, donde participen comunidades, amas de casa, presidentes de Junta de Acción Comunal y todas las comunidades del municipio por el inconformismo que se tiene en este momento por la problemática del agua. Todos sabemos que son tres años sin agua, los problemas persisten, enfermedades graves de diarreas de diferentes tipos y eso pues entonces lo que buscamos es que la gente se movilice para presionar al gobierno que nos dé una solución. Aparte de eso tenemos unos delegados de la Aveduría que hicieron unas denuncias en la Organización de las Naciones Unidas pues manifestando que se les está violando un derecho fundamental con respecto al agua potable en el municipio y se están haciendo esas gestiones ante los organismos internacionales. Una compañía petrolera que opera en la región colaboraría con la inspección una vez se empiece la construcción de los pozos de agua. Otro tema importante es que EICION se compromete a darnos dos funcionarios para que le hagan el seguimiento a la construcción de los pozos profundos es solamente como de apoyo y también en el día jueves van a presentar unos estudios que tienen determinados o señalados donde hay posibilidades muy importantes de que se encuentren unas fuentes de agua subterránea. Entonces van a hacer la socialización de esos estudios que tienen y pues seguramente es otra posible solución que podríamos tener para la problemática del agua. La propuesta de no cancelar el servicio de agua debido a que no es potable se presentó ante el Fondo de Gestión de Riesgo que está conformado por los entes gubernamentales quienes son los encargados de dar los recursos necesarios para realizar el plan de contingencia. Damos paso a los indicadores económicos del día en hoy Casanare del Informativo. Concejales analizan compromiso del presidente Santos con la ciudad de Tunja. Damos paso a la noticia regional del día. Anderson Mendivelso, concejal de la ciudad de Tunja, habló sobre los resultados obtenidos por parte del presidente candidato Juan Manuel Santos, afirmando que es una buena noticia para la capital boyacense. Es importante resaltar que Tunja le respondió al candidato presidente Juan Manuel Santos en las elecciones, obtuvo una importante victoria como ciudad capital y esto no es más que, primero, el reconocimiento a un gobierno nacional que ha estado muy pendiente de las obras de la ciudad de Tunja, 306 mil millones de pesos que se han invertido en este gobierno en los programas de vivienda e interés social, en el Centro de Infancia y Adolescencia, en el Plan Estratégico de Desarrollo de Ciudad por 162 mil millones de pesos que apalancará 11 proyectos importantes para la ciudad. Asimismo se refirió frente a los compromisos que el presidente Santos debe adquirir para con la ciudad. Esperamos y exigimos que el señor presidente electo en estos cuatro años adquiera unos compromisos con la ciudad de Tunja y sobre todo le destine recursos importantes para poder adelantar obras de infraestructura que cambien la ciudad. Un tema importante que se ha visto en la ciudad es la policía metropolitana y la mayor seguridad que tenemos y tenemos que ahondar en unos recursos importantes para el arreglo de la malla vial, para la construcción de puentes peatonales y parques, para la llevada y puesta en marcha del terminal de transporte de Tunja del relleno sanitario y por supuesto del patinódromo de la ciudad de Tunja que son una necesidad hoy por hoy. Esperamos que en estos cuatro años nuestra clase parlamentaria, nuestros senadores y representantes adquieran este compromiso real y a través de los voceros que somos los concejales, los alcaldes y los gobernadores, tengamos esa comunicación directa para que en Tunja y en el departamento de Boyacá se tengan inversiones reales, inversiones ciertas y un presupuesto definido para poder realizar obras de impacto y obras que solucionen la necesidad de los ciudadanos tunjanos. De esta manera se espera que el compromiso del presidente Santos beneficie al departamento de Boyacá para que pueda contar con un mayor y mejor desarrollo a nivel general. Este miércoles, en horas de la mañana, estalló un petardo de bajo poder en el barrio Aures de la localidad de Suba. A continuación, las noticias más importantes del día en Colombia en Hoy Casanare del Informativo. Este miércoles, en la mañana, estalló un petardo de bajo poder en el barrio Aureles de la localidad de Suba. La policía metropolitana de Bogotá reportó que no hubo heridos ni daños materiales que lamentar en este hecho. Según las autoridades, esta explosión se trata de una bomba pampletaria que pretende hacerle publicidad y propaganda a la ATFAR. De momento, de acuerdo a la policía, no tiene nada que ver la explosión de la semana pasada en el kite de los laureles con el estallido de este petardo en Suba. Con cero homicidios, alteraciones del orden público y bloqueos en las vías, se cerró la jornada futbolera en la que los bogotanos celebraron el contundente triunfo de Colombia ante Japón, 4 a 1. Nuevamente, la Administración de Bogotá humana registra complacida los resultados de las medidas adoptadas para el partido de hoy, que nos permite es pedir un parte de tranquilidad dado que hemos preservado la vida de los bogotanos, resaltó el secretario distrital de gobierno, Milton Renfijo Hernández. Hizo un llamado a los bogotanos para que se sigan comportando como lo han hecho hasta ahora. Reconoció la labor importante de los medios de comunicación, pues han contribuido al logro positivo del balance de la jornada. Al menos 250 infractores que desde el 2008 no han querido pagar multas de tránsito estarían a punto de perder sus casas. La Secretaría de Movilidad, luego de un largo proceso de cobro coactivo y embargo, ahora secuestró los inmuebles de los deudores morosos como última medida para obligarlos a pagar. Entre estos infractores deben casi 300 millones. Hasta la última medida previa al remate o venta del bien para cubrir la deuda. Los morosos tienen hasta 20 días para pagar y salvar su vivienda. De lo contrario, podrían perderla. Con esta radical medida, el distrito busca empezar a recuperar la cartera vencida por las multas, que hoy ascienden a 400 mil millones. Alarmado se encuentra en los habitantes del municipio de Santos en el departamento de Santander, debido a la sequía que azota a la población desde hace cerca de 30 meses. Así lo dio a conocer el alcalde municipal, Carlos Eduardo Torra, quien señaló que por cuenta de la sequía, más de 3 mil familias se han visto damnificadas al agotarse la reserva de alimentos, sumado a la afectación en cultivos y ganadería. Estamos muy preocupados porque no quiere llover. Ya no hay cultivos, ni ganado ni cabras, ni nada que vender. Mis coterráneos se están endeudando porque no tienen cómo generar ingresos, explicó el alcalde de Los Santos. 133 motos inmovilizadas fue lo que dejó la norma de restricción durante la fecha futbolera Colombia vs. Japón por el Mundial de Fútbol. Autoridades de Tránsito ubicaron puesto de control el día del Partido de Colombia con el fin de verificar que los ciudadanos cumplieran la norma de restricción de motocicletas. Bueno, el día de hoy tenemos dos operativos, uno puesto fijo y otro rodante y una patrulla atendiendo a la accidentalidad. Es importante destacar que hemos estado ya en tres puntos fijos en el día de hoy y llevamos un aproximado de 85 motocicletas inmovilizadas por el decreto municipal. Estas medidas para este tipo de eventos son nuevas en la ciudad de Yopal, por lo que muchas de las veces algunas personas deciden no acatarlas. De la restricción de la vez pasada a la del día de hoy, la vez pasada se inmovilizaron 50 vehículos no más, el día de hoy ya llevamos casi el doble de motocicletas, o sea que quiere decir que la ciudadanía al día de hoy o no desconoce el decreto o no lo está acatando, no desconozco las razones, pero el incremento sí es bastante a comparación con la primera restricción vehicular. Debido a que esta vez la cifra de motos inmovilizadas y el número de comparendos aumentó, las autoridades de tránsito hacen un llamado para que la ciudadanía respete las fechas de restricción de motos en la ciudad. Estos decretos son en beneficio de la ciudadanía, buscan reducir la accidentalidad, la accidentalidad en los partidos de Colombia se aumentó a nivel nacional, hay heridos, hay muertos y hay choques que aumentaron la accidentalidad a nivel nacional, ni siquiera a Yopal, estamos hablando a nivel nacional, esto busca estos decretos, disminuir el riesgo de accidente y proteger la vida de los ciudadanos. Durante la fecha de restricción de motos se inmovilizaron 103 motocicletas, 85 de las cuales se les profirió comparendos por infringir el decreto 049 que restringía la circulación, 18 por no presentar documentos, una por no portar licencia de conducción y la Policía Nacional inmovilizó 130 motocicletas para un total de 133. Las artes marciales mixtas es un deporte que llegó hace tiempo al departamento de Casanare, hoy en día los jóvenes comienzan a tener acogida por esta actividad deportiva. En Yopal empieza a incursionar una nueva disciplina deportiva llamada artes marciales mixtas la cual combina golpes de patadas, llaves y otras técnicas de una gran variedad de otras disciplinas de combate. Lo más importante de este deporte es lo esencial es tener la voluntad, tener las ganas y ante todo tener el espíritu deportivo que es lo que se requiere para esto porque en sí es un deporte de contacto, es un deporte muy fuerte en el cual tenemos que saber asimilar el manejo que se le está dando y en el entrenamiento. Profe, ¿por qué llega y cómo llega esta disciplina Yopal? Ok, este deporte nació hace muchísimos años, eso es una entre los brasileros y norteamericanos se tomaron como la tarea y dentro de eso está un país latinoamericano como es Brasil que son pioneros en este deporte en las artes marciales mixtas pero hay un punto que aclarar, eso llegó a Casanare hace muchos años, puedo decir que más de 24, 25 años inclusive es como para resaltar el primer valetodo que se comenzó llamándose así las artes marciales mixtas, el primer evento nacional que se hizo aquí en Colombia fue acá en Yopal, fue en el Coliseo Mauricio Naranjo, ahí fue la primera vez que se hizo un evento de esta mezcla de artes marciales mixtas, donde tuve la oportunidad de hacer el debut como peleador y de ahí en adelante seguimos trabajando siendo campeones nacionales, siendo campeones internacionales, sacando la cara por Casanare y dejando muy en alto el nombre de Colombia y de Casanare en los diferentes eventos nacionales e internacionales en los cuales fui invitado. Debido a la exigencia física de este deporte, las mujeres lo practican en Colombia y en todo el mundo para conservar un buen estado físico. La práctica de este deporte también trae beneficios sociales para la juventud. Es un trabajo que se viene haciendo con muchachos en los cuales tienen problemas de drogadición, de alcoholismo y muchos temas más que es un flagelo en los cuales nos está golpeando mucho el departamento de Casanare, no solo Casanare sino a nivel Colombia. Entonces hay que abrir unos espacios para que ellos en realidad puedan, o sea, como que nos puedan decir qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y dentro de esas cosas que vi la necesidad fue ellos mezclarlos en este tema y hoy vemos unos buenos, unos excelentes resultados porque pues hemos tratado de ayudarlos para que de una forma u otra como se rehabiliten en la forma deportiva. Debido a que es un deporte de contacto y fuerza, la práctica que se realiza en el municipio de Yopal va dirigida a los jóvenes de 13 años de edad en adelante. Masacre ocurrida en la vereda Santa Rita del municipio de Atocorosal tiene estremecida a toda la comunidad. La comunidad de Atocorosal se encuentra estremecida por el hallazgo de unos cuerpos sin vida en la vereda Santa Rita a orillas del río de Ariporo. En Atocorosal encontramos cuatro cuerpos sin vida entre ellos dos menores de edad y dos adultos. Nuestros investigadores de policía judicial han adelantado una investigación en donde nos arroja que ese lugar tenía en años anteriores funcionaba como expendio de laboratorio de clorhidrato de cocaína y el dueño en estos momentos estaba pagando una pena en la cárcel de Yopal y la señora que falleció en esos hechos también estaba pagando una pena y tenía la finca como casa por cárcel. Con respecto a los hechos dos cadáveres permanecían al interior de la vivienda y los otros dos en la parte externa. Hasta el momento se desconoce la identidad de quien pudo haber perpetrado este crimen motivo por el cual la policía de Casanare ofrece recompensa a quien dé información. La policía nacional en estos momentos está ofreciendo hasta 5 millones de pesos como pago de información a las personas que por favor tengan alguna información se pueden acercar a la policía nacional suministrar la información para que accedan a esos 5 millones de pesos. En su compromiso con la seguridad para los casanareños la comandante del departamento de policía de Casanare hace un anuncio para toda la comunidad. El día de mañana los invito a la ceremonia de transmisión del mando en donde la policía nacional me brinda la oportunidad de ser comandante del departamento de policía de Casanare un honor un orgullo como mujer de la policía de Colombia. A todos los casanareños decirles que estoy comprometida al 100% con la seguridad que necesito que ellos participen activamente de esto y que sea un compromiso en la cultura de la legalidad un compromiso de la seguridad ciudadana para que Cuyopal y Casanare sea el departamento más seguro de Colombia. Hasta aquí hoy Casanare el informativo los esperamos mañana en una nueva emisión hasta entonces. ¡Gracias!